El Espíritu Santo El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 22 De igual forma debemos de conocer el poder de la oración Que te pone delante de Dios, que conoce todos sus problemas y que es todopoderoso Y ponte a pensar estas cosas, quizás ¿Hay algo que salga fuera del poder de Dios? ¿Hay algo que escape de su amor o de su misericordia? Dios te acompaña en cada momento Y la oración es el respiro del alma que todos tenemos Un momento de meditación, un momento de descanso Un momento de estar con el amigo, cara a cara, a solas Con aquel que te ha creado Quien te ha creado y te conoce perfectamente Desea saber y escuchar de tus propios labios todo lo que guardas en tu corazón Así que quiero invitarte a que tomes un momento para estar con tu amigo Con tu creador, el que te acompaña a cada momento Y le platiques todo aquello que guarda tu corazón Podemos hacerlo de diferentes formas Existen por ejemplo la oración de alabanza La oración de petición o la oración de perdón Los momentos de intercesión cuando pedimos por aquellos que necesitan O nuestros familiares Y así, cada momento de tu vida puede convertirse en un momento de oración Cuando estés trabajando o con tus amigos Puede ser un momento de entrega al Señor Y cuando estés por ejemplo manejando puede ser un momento de oración O cuando estés lavando los platos O jugando fútbol con tus amigos Puede convertirse en un momento de oración En la presencia de Dios Todo momento es un momento de oración Jesús se emociona al ver que el Padre ha seleccionado a los sencillos A los pobres De igual forma, nos invita a que nosotros tengamos dentro de nosotros Un corazón como de niño Un corazón desprendido Un corazón sencillo Porque si tú mismo te haces sencillo Te haces como ser ablanda entre sus dedos Dios va a poder obrar mejor en ti En tu vida Y así a través de ti Como si fuera una fuente que se llena Y va derramando su agua en los demás Irá llenando y transformando la vida de tus hijos De tu familia, de tus amigos, de todos los que te rodean Cuando tú dejas que Dios inunde tu vida Se derramará también en aquellos que tú conoces Ten confianza y da cada paso de tu vida Confiando que Dios te acompaña Que Dios conoce antes de que tú tengas un problema Conoce ya la solución Y que quiere que se lo confíes Confía en el Señor Que Él no va a dejarte nunca Recordamos el momento en el que Jesús está en la barca dormido Y sus apóstoles le dicen Jesús, ayúdanos que perecemos En la tribulación, en el problema Clama a tu Señor Clama a tu Dios Aquel que te ama y que te ha creado Por último, quiero dejarte un consejo Busca un momento privilegiado para estar con tu Creador Puede ser en la mañana cuando tu espíritu está más fresco O durante la noche cuando todo el mundo está sosegado Cuando hay menos ruido De todas formas, cuenta con que cada vez que hagas oración Ya estará Él para escucharte Gracias por ver el video